Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los magicos Los pueblos magicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Suscríbanse a Voces de la Cultura Mexicana A los cuantos años empezaste a hacer pan A los 18 Wow, toda una vida, Guarachula ¿Verdad? 40 años 40 años nomás, haciendo puro pan rico Dime qué pan estás haciendo ahorita Este es pan de natas Pan de natas Sí Oye, una ricura este pan artesanal de Morelos Sí, sí, gracias ¿Verdad? Sí ¿En qué tiempo va a estar este pan? Pues él te tarda como una hora, más o menos Qué riquísimos los elotes Los elotes hervidos, los esquites Miren nada más Qué hermoso, qué bonito Ya preparamos esquites, dorielote Cuernavaca es bonito, Guarachula Ay, es muy bonito Me encanta su clima Sí, muy bonito ¿Verdad? ¿Qué ofreces aquí en este lugar? Elotes, esquites, doriesquites, dorielotes Qué rico ¿Me puedes mostrar el esquite? ¿Se puede? Sí Miren amigos, si se pueden venir a esta parte De Cuernavaca, Morelos Ay, güera Qué hervidura Este es frito y este es hervido Frito con mantequilla, frito, hervido Elote cacahuacincle y elote normal ¿El cacahuacincle cómo es? El cacahuacincle es de diente más grande Como posolero, ese es temporal Ay, qué riquísimo Y aquí está el elote hervirito Pues invita a la gente que se venga aquí a Cuernavaca Al centro, a la capital A disfrutar, ¿verdad? ¿Verdad, chulo? Sí, que pidan a comer un elote y un esquite Eso, muy bien A ver, qué hervirito no viste No hay duda ni estrella Desde que te fuiste A ver, qué hervirito pena Desde que te fuiste A ver, qué hervirito pena Y no tiene amor Ya te puedo Ya te puedo Ese es el esquite, amiga ¿Verdad? ¿Acá qué tenemos también? Esquite frito ¿Qué diferencia hay entre el frito y el...? Frito, mantequilla y hervido tradicional Ah, y acá tenemos los celotitos El elote cacabocito y del normal Cuernavaca es bonito, amiga Ah, claro Me encanta El clima Y la gente muy amable, güera Ah, sí, antes de todo Mándanos un saludo para Voces de la Cultura Mexicana ¿Para dónde? Voces de la Cultura Mexicana Ah, un saludo para Voces de la Cultura Mexicana Cuéntanos Cuídate mucho Gracias Pues amigos, vénganse aquí a Cuernavaca Qué precioso lugar Miren nada más Estamos conociendo esta ciudad capital Qué hermoso, ¿verdad? Vengan un ratito De verdad es un lugar muy bonito Oigan, el clima está riquísimo Estamos en un promedio de 28 grados centígrados Entonces, estamos muy cerca de la ciudad capital Prácticamente a no más de hora y media de la ciudad de México Por acá podemos encontrar, miren, las nieves Con este calor, riquísimo Esas nieves, ¿de qué son? Son de limón, vainilla, mamey, coco, mango, nuez, guanábana Justamente para este calorcito aquí en Cuernavaca Así es ¿Verdad? ¿Nos puedes mostrar cómo está este bruto tan rico? Sí ¿Este de qué es? Este es de coco ¡Wow! ¡Qué rico! Es la nieve de garrafa, es la artesanal ¡Wow! Hace de hielo con sal ¿Y este chilito? Sí, este es chamón casero, nosotros lo hacemos ¿Tú lo haces? Así es ¿Ya cuántos años? Híjole, ya es una tradición ya grande ¿Más de 20, 30 años? Sí, yo creo que sí Desde que te fuiste De chisteza muero Desde que te fuiste De chisteza muero Ya se fue la novia mía Y mi novia de amor Ya se fue la novia mía Y mi novia de amor Hoy mis versos, vida mía Son reflejos de dolor Hoy mis versos, vida mía Son reflejos de dolor Aquí es el proceso de cuando el pan ya se está cociendo Sí, es correcto ¿Verdad? Sí ¡Wow! Huele riquísimo Oye, qué ricura El pan típico de muerte Sí Dura aproximadamente en el horno entre 15 y 20 minutos Un orgullo hacer pan, hermano Y morelense ¡Eso, caramba! Se invita a la gente que se venga aquí a Morelos A Cuernavaca Se invitamos a que vengan aquí a Plaza Zócalo de Cuernavaca A probar el delicioso pan de muerto De hornos de Morelos Eso, hermano Gracias, ¿eh? Bueno, de qué a ti Pues amigos, ¿aquí qué estás haciendo? Cuéntame qué estás haciendo Esta nada más es una moreliana Digo, perdón Esa fue una hojalda Todavía falta decorarla Eso, pero Qué ricura de pan Pero todavía Falta decorarla La apenas la estamos extendiendo La dejamos reposar Ya se reposa un rato Se barniza con huevo Y se le pone estos huesitos ¿Orgullosa de hacer pan? Sí, muy orgullosa ¿Verdad? Es oficio heredado de mi suegro Mi suegro fue el que nos enseñó a hacer este pan Este pan riquísimo Sí, yo de mi hijo Y ahora ya está mi nieta Toda la familia haciendo pan riquísimo ¿Verdad? Todo se dedica nada Muy bien Ahí están barnizando Y aquí estás ya barnizando el pan Sí ¿Verdad? Qué ricura de pan ¿En qué tiempo ya va a estar listo para comerlo? Como en una media hora En una media hora Qué riquísimo está este pan ¡Verdad! 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 Es el hervidito Este es el frito Y por acá tenemos Estos elotitos Oye que bien, pues invito a la gente que se venga a Cornavaca Hermano, si aquí los esperamos En el fiesto de Cornavaca Gracias hermano, gracias, cuídate mucho Gracias igualmente Pues amigos, espero que les esté gustando este video, este recorrido Aquí en el centro de Cornavaca Oye, me encanta Oye, quiero que escuchen Este cantar de los sanates, los atardeceres Aquí en Cornavaca, Morelos Chequen nada más Solo le pedí Que no me olvidaran Solo le pedí Que no me olvidaran Vino y bien de amor Ya se fueron, ya se fueron ¿Cuántos años llevas? 35 años haciendo pan, señor Oye, me encanta esta exposición Del rico pan que están rescatando ustedes Muchísimas gracias Pues aquí ya tenemos 18 años haciendo el evento de la Escopan Para que se den cuenta Que este tipo de pan artesanal También se hace en Morelos Oiga, ¿qué ricura está haciendo usted? Un plátano frito Se lleva mermelada de fresa Lechera y crema Oiga, me encanta que Cornavaca es precioso Ah, claro Y la gente bien chandeadora como usted Así me merece ¿Qué más se lleva? ¿Qué más se va a llevar ese? Granitos de chocolate Si gustan o no es Veanlo para que... Sí, se ve una chulada De platanitos Miren amigos Si te vienes aquí por la vaca Por favor, vente A probar estos ricos platanitos Y miren nada más ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? A ver, cuéntame ¿Qué vas a hacer aquí? Ah, ya, ya Ajá Oye, huele riquísimo Está lindo ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más le falta a estos platanitos? A ver, cuéntame Le voy a poner crema al crack Híjoles, qué barbaridad ¿Cómo lo haces? A 35 35 pesitos Y le voy a poner mermelada de fresa Ajá Ay, qué chulada Huele riquísimo Lechera Ajá Wow Te pongo granitos de chocolate de colores Como lo vayas solicitando al cliente Como lo quiera el cliente Ajá Acá por acá Wow Chulada, de verdad, eh Vénganse aquí al centro de Cuernavaca, Morelos La ciudad de la eterna primavera Claro que sí Wow Qué chulada, miren Ahí está Chulada Invita a la gente que se venga a Cuernavaca Y a comprar unos ricos platanitos A comprar unos ricos platanitos Aquí en Cuernavaca Aquí los esperamos Bien, entonces, gracias Nos vemos, adiós Adiós V tapa outdated X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.